Te promete Que no te olvides ¿Cuánto has querido? ¿Dónde su pedagona? Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Iras con otro Acá sí Llorarás Llorarás por tu capricho Si yo sé Que es a ti A quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Conociste El amor El amor El amor El amor Yo sin ti la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me va por el cielo ¡Ahí Ramón! ¡Muévete piedra! Dice que se piedra ¡Wah! ¡Muévete piedra! ¡Muévete piedra! ¡Vámonos! ¡Viva el dos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! ¡Muévete piedra! ¡Muévete piedra! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! ¡Feliz me va por el cielo! Yo sin ti la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me va por el cielo Yo sin ti la vida no la quiero, y si por ti me va por el cielo ¡Feliz me va por el cielo! ¡Feliz me va por el cielo! ¡Eso es Raúl! ¡Feliz me va por el cielo! 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 Gracias por ver el video.